Cacho Castaña mostró una leve mejoría, pero su estado sigue siendo delicado. El actor permanece en terapia intensiva conectado a un respirador. Según el último parte, continúa en coma inducido y bajo un tratamiento antibiótico. Mostró una evolución luego de pasar la noche sin fiebre. También comenzó a recuperar sus funciones renales. El informe médico aclara que además le redujeron el requerimiento de oxígeno porque también pudo mejorar la capacidad de uno de sus pulmones. Gracias por ver el video.